Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Necesito hablar, si te lo hacen detrás, si te lo hacen con mi pareja, si te lo hacen Caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!